Entonces, resumiendo un poco, ¿qué ha pasado acá? Aquí el señor Michocho Ruth ya ha demostrado que él dice que sí, depende de la situación. Cuando García discute con un trinitario es una cosa y cuando discute con un antitrinitario es otra cosa. Es un tipo que se acomoda, se anda acomodando. Su doctrina está llena de falencias, está llena de fisuras y es un tremendo pero absoluto hereje. Yo sigo emplazando al señor García que deje de mentir y decir que Jesús murió cuando Jesús no murió. Para que Jesús muriera tiene que haber muerto el primero y el último. Pero sucede que el cuerpo no representa el primero y el último. Usted no puede decir de que el cuerpo cuando adquirió hace un poquito más de dos mil años, adquirió ese cuerpo, tomó ese cuerpo. Que puede hacer referencia, se puede hacer referencia a ese cuerpo como el primero y el último. Y claramente está diciendo, yo soy el que llega a estar muerto. Entonces tiene que ser uno demasiado bobo, estúpido, para creerle García, que el que está hablando ahí simplemente es un cuerpo. O sea, como que le está diciendo, Juan, yo, el cuerpo, llega a estar muerto. Y llamar el yo cuerpo, cuando el cuerpo no puede ser un yo, usted acaba de decir que está separado el yo. Lo acaba de decir ahí en el vídeo. No llega el tonto. Retírese mejor, García. Usted es un mundo de contradicciones, un mundo de herejías, usted es un mundo de insultos. Y lo peor de todo es que todavía, si somos insultador, si somos agresivos, pero cuando somos jactanciosos, el pastor no se equivoca. El pastor es preciso. El pastor es una academia. El pastor es un, es un, es un, es cátedra, ¿no? Cuando usted tiene, tiene que estar mal de la cabecita. Usted tiene que estar mal, usted tiene megalomanía, una manía de grandeza, de creerse no se cree. Y aquí está usted en tremendos problemas. Yo se lo vengo diciendo hace tiempo. Jesús, si espiritualmente no murió, no murió, porque Jesús no solamente es carne y huesos. Y tanto es así que usted sabe que Jesús, propiamente el Cristo Jesús, el que usted ve en Filipenses 2.5, que Pablo lo llama, Cristo Jesús, le llama así al Logos. Así que el que se está encarnando es el Logos. Entonces usted no tiene el Logos muerto. Para usted el Logos no murió. Lo que murió fue el cuerpo que adaptó el Logos. Que de paso es una naturaleza extracta que no tiene yo. Porque obviamente, ahí sí, el Logos personaliza la naturaleza humana. Pero toda la naturaleza humana, no solamente el cuerpo. El problema es que usted tiene muerto solo el cuerpo. Usted no tiene el alma muerta. Y por supuesto, si el alma está muerta, el alma de Cristo tiene que haber ido al Hades. Partiendo del hecho, si suponemos que solamente lo que va a ir al Hades va a ser la parte humana. Que ya el momento que decimos parte, usted está separando la unión apostática. Sí, señor. La unión, la naturaleza humana y la divina están unidas en la persona. Pero están unidas. Una de la otra están unidas. Por eso este cuentito de, no existe nada de comunicación de propiedades. Quítese en esta teoría. Esto es una teoría que no tiene pie ni cabeza. Entonces, en realidad, la comunicación de propiedades, lo que está haciendo es separando la naturaleza humana de la naturaleza divina. Entonces, la naturaleza humana trabaja independientemente de la naturaleza divina. Entonces, se crea un tremendo conflicto entre una y otra. Y él va a decir que no, que no hay conflicto. Que todo está muy bien armonizado entre las dos naturalezas. Es una sola persona con dos naturalezas que están unidas. Obviamente, unidas sustancialmente. Y no se pueden separar. Y aún que, por supuesto, usted niega la muerte. Vamos a hablar en términos sencillos. Vamos a suponer, por abstracción. Vamos a suponer que podamos dividir las dos naturalezas que, de hecho, no se pueden hacer. Entonces, cuando dice que murió, la pregunta es, García, murió la naturaleza humana? En realidad, no murió la naturaleza humana para usted. ¿Por qué? Porque su alma no murió. Usted no tiene la alma muerta. Partiendo del hecho que hablemos solamente del humano. Estamos haciendo simplemente, por abstracción, estamos tratando de separar para poder entendernos bien. Que no se puede separar. Así que lo que estoy diciendo es que el que muere tiene que ser el Logos encarnado. En toda su dimensión y de manera absoluta y completa. Se separa, en este caso, hay una separación, tanto del cuerpo de su espíritu como del su espíritu de Dios. Porque esa es la definición de la muerte espiritual. Es la separación, la separación de Dios. Entonces, bueno, pero aparte de eso, acaba de decir él que, lo acaba de decir porque se me apagó el celular, se me olvidó cargarlo. Pero, bueno, ahí ustedes lo pueden ver, el video que le hicieron, y él mismo dice que está separado, el cuerpo está separado del yo. Y por otro lado viene y después dice que sí. Entonces tiene una tremenda confusión, se acomoda de acuerdo a sus necesidades. Una forma más, una muestra más, perdón, de que en realidad no hay forma de negar que Cristo murió. Y si Cristo murió, espiritualmente hablando, la lógica te dice que tenía que ser verificado en espíritu como bien y claramente lo demuestra, lo demuestra Pedro 3.18 y seguimos sosteniéndole, Pedro 3.18. Porque también Cristo padeció, algunos tienen, murió. Bueno, Valera conserva la variante de padeció una sola vez por los pecados. Si así es, se viene abajo totalmente el argumentillo que tiene de que murió una sola vez y que como solo una vez tiene que ser solamente la muerte, la muerte, ¿cómo se llama? La muerte física. El justo por los injustos, ¿ok? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto. Cuando yo pregunto, siendo la verdad muerto, ¿quién? No está hablando de un cuerpo. Es obvio que muerto en la carne se está refiriendo al Cristo que está anteriormente, ese es el sujeto, los participios. García tiene que demostrarme de que el sujeto de los participios es el cuerpo. Porque el sujeto, precisamente el sujeto, es sujeto de los dos participios, no solamente de uno. Por tanto, Cristo Jesús fue matado o ejecutado en la carne. Lo mataron físicamente, eso es lo que quiere decir, matar. Sanató, eso es lo que significa. No es apugnisco, es sanató. Y vivificado en el espíritu. Entonces, muerto en la carne. O sea, él está diciendo, el cuerpo fue muerto en la carne. Y vivificado, y él va a meter ahí el cuerpo. Entonces, es lo que pasa, es que él tiene al cuerpo como sujeto del participio. O sea, él está metiendo al cuerpo como el sujeto de los dos participios. Entonces, él dice, el cuerpo muerto en la carne. Pero si el cuerpo es muerto en la carne, es lógico que el cuerpo es de carne. A no ser que haya un cuerpo diferente que muera en la carne. Una copeta locura. Por tanto, de primer momento, él no puede decir en la primera cláusula, en la primera frase, muerto en la carne, él no puede decir que el sujeto es el cuerpo. Pero, valga el asunto que en el segundo se mete. Él cree que ahí donde dice, vivificado en el espíritu es, el cuerpo fue vivificado y dice, por el espíritu. O sea, coloca al espíritu como agente. Lo cual, por supuesto, es totalmente falso. El sujeto es Cristo. Por tanto, Cristo, ciertamente, fue matado en la carne. Pero, ese mismo Cristo, que está obviamente elíptico ahí, fue vivificado en espíritu. Se contrasta carne con espíritu. El contraste es carne. Cuando a este tipo le sirve la analogía y la comparación, la defiende a capa y espada. Pero aquí, ¿por qué no defiende al señor García la comparación? O sea, tiene que haber, obviamente, una analogía entre carne y espíritu. ¿Qué es exactamente? Ciertamente, matado en la carne, pero edificado en espíritu. Usted no puede decir, el cuerpo fue resucitado por el espíritu. La palabra espíritu no puede ser el espíritu santo. Cambia totalmente el contraste. La analogía totalmente se pierde. Por tanto, usted está totalmente refutado. Retírese. Mejor retírese. Deja hablar boberías. Ya se le ve cansado. Se le ve agotado. Y hay gente que viene con más energía. Y a pesar de que yo soy más viejo que usted, pues creo que sí tengo más energía que usted. Tanto es así que usted siempre deja agotado todas las discusiones. Todas, todas. Y pues se mete un cuento ahí, que Wikipedia y todo. Uno puede consultar lo que no le dé la gana. De parte suya, por la parte suya, usted es el que le toca desestimar las fuentes. Punto. Nada más. En un debate usted tiene que hacer no ponerse al mariquiar y a llorar como una niña, diciendo que porque yo fui a Wikilengua, que usted llama, a buscar información sobre la gramática, porque la gramática española, mire señor, usted analiza el texto griego, si es que lo analiza, en base a los conocimientos gramaticales en español, como lo hacemos todos. Usted no se va a estudiar griego a Grecia para conocer la gramática griega y la antigua y todo, mentiras. Todos, todos, generalmente todos analizamos los textos. De hecho, cuando hacemos un análisis de la traducción, que por ahí pueden haber algunos cambios a la hora de traducir, hay que tener cuidado, por supuesto, el análisis sintáctico, gramatical sintáctico, tiene que ser directamente el texto griego para que la traducción no nos confunda y nos desvíe. En eso estamos de acuerdo. Pero que si la herramienta gramatical en español no sirve, no sirve. Usted lo que tiene es desestimar una regla en español que no funcione en un análisis del texto griego. Bueno, una vez más, queda avergonzado el señor García y el que está humillado es él. Y si la gente es honesta, se dará cuenta de que el señor se contradice. Yo debo entender el fanatismo y la amistad y los seguidores, que no le quedan otro porque han dado, han entregado todo por él, pero el señor García está gastado, el señor García está cansado, el señor García viene perdiendo creibilidad tremendamente y lo peor de todo, por supuesto, es que no solamente ahora está discutiendo con el muchacho, sino que la discusión conmigo es más añeja y tiene muchísimos problemas. García nunca, nunca, en realidad, ha podido con nuestros argumentos. Siguen en pie nuestros argumentos, siguen sólidos nuestros argumentos y ahora, por último, le he demostrado que el segundo, el postrer Adán, obviamente tiene que ser el segundo hombre de 1547, él no puede negar eso. Estoy esperando su argumentación para darle palo. Bendiciones.